Agradecer en nombre propio de mi país y su gente y especialmente de los escritores guatemaltecos que nos acompañan en esta jornada la honrosa y distinguida deferencia que la República de Guatemala, su ministro de Cultura, el señor Pedro Vergés y los organizadores de esta actividad han tenido con nuestro país, Guatemala, al invitarla especialmente a esta Feria Internacional del Libro tan reconocida en República Dominicana en su vigésima primera edición. La Feria Internacional del Libro de Santo Domingo es en la actualidad un claro referente regional y nuestro objetivo es afianzar ese logro y fortalecerlo al máximo. Gracias. 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 Gracias.